Hola, ¿cómo está? Yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vengo a hablaros sobre los personajes y sus diferentes historias. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, la idea del vídeo de hoy es conocer más de cerca a todos los personajes principales de Hogwarts Legacy con una descripción breve y directa para que nos dé tiempo de mencionarlos a todos y que no quede un vídeo extremadamente largo. Hablaremos sobre cuál será el papel que tienen dentro del juego, algunos detalles sobre sus historias personales, así como la casa que representan cada uno de ellos. Por lo que sin perder más tiempo, ¡comenzamos! Y en primer lugar tenemos a Phineas Nigelus Black, director de Hogwarts que pertenece a la casa de Slytherin. Phineas Nigelus Black fue un mago de sangre pura nacido en la casa Black. Asistió al colegio de Hogwarts de magia y hechicería como miembro de la casa de Slytherin, como bien habíamos dicho, y más tarde llegó a convertirse en el director de la misma. Destacar que fue el director menos popular del colegio. E importante, tras su muerte allá por 1925, su retrato se colgó en la oficina del director para ofrecer consejos al que fuese el director actual en ese momento. Aunque sus personalidades no tienen nada que ver, cabe destacar que es el tatarabuelo de Sirius Black, que muchos de vosotros y vosotras conoceréis. A continuación vamos con Matilda Weasley, subdirectora de Hogwarts y al mismo tiempo profesora de transfiguración. Pertenece a la casa de Gryffindor. Matilda Weasley era también una bruja de sangre pura que en su juventud asistió al colegio de Hogwarts y tras terminar su formación entró a trabajar para el ministerio británico de magia. Un tiempo después regresó a su antigua escuela y se convirtió en la profesora de transfiguración. Finalmente llegó a ascender al puesto de director adjunta. Vamos ahora con Dina Heekat, la profesora de defensa contra las artes oscuras de la casa Ravenclaw. Dina Heekat es una profesora severa y simpática, que se toma muy en serio sus responsabilidades docentes. Sus métodos de enseñanza se consideran prácticos y saciaban el deseo innato de acción. Dicho por la propia Dina Heekat, le aburría lo que es el estar dentro de una clase sin hacer nada más allá que fuera lo meramente teórico. Así que siempre necesitaba un poquito de movimiento. Por esto le gustaba introducir muchos escenarios prácticos en sus clases. Como su materia bien indica, se consideraba una experta en todo lo que a magia defensiva se refiere. Vamos ahora con Aesop Sharp, el maestro de pociones de la casa de Slytherin. También fue un mago que trabajó para el ministerio de magia británico con una larga y exitosa carrera como Auror. Hasta que una lesión lo obligó a abandonar el campo. Más tarde decidió incorporarse como maestro de pociones en el colegio de Hogwarts. Donde decidió que sería útil compartiendo su gran experiencia con pociones de batalla. Tengamos en cuenta que los entrenamientos de los Aurores eran extremadamente difíciles e intensos. Por lo que sin duda en el juego debe de ser un personaje que sabe muy bien lo que se hace. Vamos con Mirabel Garlick, profesora de Herbología de la casa Hufflepuff. Garlick nació en Londres, creció en un hogar lleno de muggles y no se sintió como en casa hasta que finalmente fue a estudiar al colegio de Hogwarts. Ya fue en Hogwarts donde finalmente descubrió su extraordinaria afinidad por las plantas mágicas. Hasta que más tarde decidió convertirse en profesora de Herbología. Abraham Ronner, profesor de encantamientos de la casa Slytherin. Nació en una familia de ascendencia mágica desconocida. Tuvo un padre bastante austero que lo instruyó y como resultado de esto, así como de su tiempo en Hogwarts, desarrolló un amor por los juegos de todas las formas, particularmente las Gobstones. Y fue supuestamente en un animado torneo de Gobstones donde conoció a su esposa. Tiempo después de esto, se convirtió en el maestro de encantamientos para la escuela de Hogwarts y se le otorgó el aula 12 en el tercer piso y una oficina para trabajar. Para deleite de la mayoría de sus alumnos, su estilo de enseñanza poco ortodoxos a menudo incorporaba juegos. Y pasamos rápidamente a Leazar Figg, profesor de teoría mágica. Vamos a tener bastante relación, tiene pinta por todos los trailers que hemos visto con este personaje, que pertenece a la casa Gryffindor. Eleazar Figg, tras pasar su juventud en Hogwarts, conoció a una bruja llamada Miriam, con quien más tarde se casó y por la que abandonó su ambición de seguir una carrera en el Ministerio Británico de Magia. Decidió acompañar a Miriam en su investigación sobre la desaparición de la magia antigua en sus muchos viajes alrededor del mundo. Finalmente, cuando ya se había cansado de la búsqueda, terminó como docente mientras Miriam continuó su trabajo por su cuenta. Eleazar entonces comenzó como profesor de teoría mágica en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts, donde fue conocido por ser una figura consumada pero enigmática. Y un personaje muy vinculado a Eleazar Figg sería George Osric, que es el siguiente funcionario del Ministerio de Magia que pertenece a la casa de Hufflepuff. George Osric fue conocido en su juventud por ser servicial con sus amigos, inquebrantablemente leal y digno de confianza. Además, poseía un ingenio agudo y era capaz de resolver incluso los acertijos más difíciles. Osric finalmente encontró empleo en el Ministerio Británico de Magia, donde consiguió extender hasta ocupar un alto cargo en el órgano de gobierno. Y un tiempo después conoció a la pareja al matrimonio de Eleazar y Miriam Figg, con quienes mantuvo amistad durante varias décadas. A continuación vamos con Mudigua Onai, profesora de adivinación en Ugadu y después, tras su llegada a Hogwarts, continuó impartiendo la misma materia. Dato de interés, era una vidente y la madre de Natsai Onai, uno de los alumnos con los que nuestro personaje se podrá relacionar. Debido a dolorosos acontecimientos en su vida, decidió aceptar una invitación de su amiga, la profesora Weasley, para enseñar adivinación en la Escuela de Hogwarts. Este hecho fue lo que motivó transferir a su hija para continuar sus estudios en Hogwarts y así poder estar juntas. Importante, Mudigua Onai es una animaga, y para quien no lo conozca, Ugadu era la Escuela de Magia Africana, ubicada en las montañas de la Luna, en el oeste de Uganda, y era la más grande de las 11 escuelas mágicas que aceptaba estudiantes de toda África. Vamos ahora con Satya Batisá, profesora de Astronomía de la Casa de Ravenclaw. Después de haber sido criada en gran parte del mundo Magel, se interesó por las ciencias que llevó consigo a sus estudios en Hogwarts. Tras graduarse, asumió un puesto como profesora de Astronomía y se dedicó a su materia de una manera que la mayoría encontraría monástica y extrema. Al igual que su materia, podía parecer un poco fría y exigente delante de sus alumnos. Se dejaba llevar fácilmente cuando hablaba de los cielos y veía muchas de las otras disciplinas de Hogwarts como insípidas. Siguiente profesor, Kudber Beans, profesor de Historia de la Magia, mitiquísimo, casa sin determinar y muchas teorías por ahí, pero nada claro, mago y profesor de Historia de Magia en el colegio de Hogwarts. Tenía una oficina en el castillo principal y el aula 4F en el primer piso para enseñar. Enseñó hasta en una edad muy avanzada, cuando un día se quedó dormido en la sala de profesores y murió mientras echaba un sueñecito. Después de esto se convirtió en un fantasma y como si no hubiese pasado nada, continuó enseñando, hablando sobre varias rebeliones de duendes y guerras gigantes para estudiantes, la verdad, muy aburridos y dormidos. Las lecciones del profesor Beans fueron consideradas como algunas de las más aburridas de todo Hogwarts. Solo una vez en la historia conocida, habló de algo que no fuera estrictamente fáctico. Durante el año escolar de 1992 a 1993, transmitió la leyenda de la Cámara de los Secretos a su clase de segundo año, después de que todos los estudiantes de clase mostraron un interés total y absoluto, a pesar de que inicialmente él mismo había declarado que la leyenda de la Cámara no era nada importante. A continuación tenemos a Chiyo Kogawa, profesora de vuelo, que asistió a la escuela de Mahuto Koro y después trabajó para el Ministerio de Magia japonés. Conoció a Matilda Weasley, quien la reclutó para trabajar en Hogwarts. En su día tuvo una mala experiencia para las pruebas de acceso a su equipo, un evento que le enseñó una lección sobre el honor y la confianza, rasgos que desde luego valora mucho. Pasamos ahora a Sebastian Salou, estudiante de Hogwarts de la casa Slytherin, uno de los alumnos con los cuales tendremos una relación directa en la aventura dentro del juego. Sebastian Salou tenía una hermana gemela y cuando los padres de ambos murieron, fueron acogidos por su tío Solomon Salou. Como bien nos adelantan en uno de los trailers del juego, la familia Salou cuenta con un secreto muy oscuro y fue desde su cuarto año en Hogwarts que Sebastian Salou decidió que las artes oscuras eran la única esperanza que le quedaba para solucionar sus problemas. Natsai Onai, estudiante de Hogwarts de la casa Gryffindor, procede de una familia de animagos y como hija única creció en Matabeleland, África, con una tribu vagando por las colinas de Matou con su padre. Además, observaba como su madre utilizaba la adivinación para ayudar a proteger a su tribu de los vecinos menos amigables. Tras diferentes conflictos que descubriremos en el juego y no quiero espoilear, en su cuarto año se transferió a Hogwarts en el momento en que su madre asumió el cargo de profesora de adivinación. Debido a la educación que recibió en su infancia, Natsai Onai es una persona valiente, aventurera y que siempre busca la justicia. A continuación tenemos a Poppy Sweetin, estudiante de Hogwarts de la casa Hufflepuff. Sus padres eran cazadores furtivos y crecieron en campamentos de cazadores furtivos. En algún momento se separó de sus padres y vivió con su abuela, que es la persona con la que vivía cuando no estaba en la escuela. Poppy Sweetin siempre ha mostrado un interés y mucha cercanía con todas las criaturas y animales mágicos. Ahora tenemos a Amit Takar, estudiante de Hogwarts de la casa Ravenclaw. Amit aspiraba a ser un historiador mágico, habiendo hecho extensos planes para sus primeras memorias. Era excepcionalmente brillante y culto. Le encantaba mirar las estrellas y siempre parecía tener a mano el telescopio más reciente de primera línea para usarlo cuando fuera necesario. Aunque siempre que se lo pedían estaba dispuesto a ayudar desinteresadamente a sus amigos, no se consideraba una persona atrevida que prefería evitar la acción. Rápida menciona a Nick Casi Decapitado, fantasma patrón de la casa Gryffindor, Sir Nicholas Mimsy Porpington, conocido tras su muerte como Nick Casi Decapitado en 1492. En su etapa adulta fue un mago de la corte real, ejecutado por una decapitación impropia, después de que tuvo un percance mágico con Lady Griff. Trató de enderezar sus dientes, pero fracasó y en su lugar le salieron colmillos. Desde entonces se convirtió en el fantasma residente de la Torre Gryffindor en el castillo de Hogwarts. Y justo después tenemos a Pips, un poltergeist que habita en el colegio de Hogwarts desde el año 993. Tan antiguo como el propio edificio, nació con la fundación de una institución que albergaba un gran número de niños. Pese a no estar confirmado, se supone que es una manifestación tangible de las travesuras de los estudiantes. Aficionado a travesuras y el caos, era un dolor constante para la escuela y sus habitantes. Pips lleva siglos causando estragos en Hogwarts y a menudo fue motivo de ira para varios maestros y personal. Los únicos capaces de controlarlo fueron el varón sangriento y Albus Dumbledore. Vamos con Runrock, el líder de la rebelión duende. Era un personaje inteligente, astuto, violento y oportunista. Un individuo muy codicioso con una fuerte influencia sobre los duendes locales. Lo que más anhelaba era poner fin a la existencia de los magos y las brujas. Y no le importaba llegar a cualquier extremo para conseguir su objetivo. Como ya sabemos, se trata de uno de los villanos principales del juego. Y eso sí, aunque odiaba a todos los magos. Había formado una tenue alianza interesada con el siguiente personaje, Victor Ruthwood. Que era un mago oscuro que había sido criado para doblar la ley cuando fuese posible y romperla siempre que fuese necesario. Asumió el cargo de líder de la red criminal de su padre a la temprana edad de 22 años. Tras la prematura muerte de su padre en extrañas circunstancias. Hizo crecer rápidamente el negocio y cualquier cosa turbia que se nos pueda ocurrir. Desde exigir pagos por su protección a Housemate y otras aldeas cercanas. A robos a viajeros, contrabando de bestias mágicas. Muy probablemente él y los suyos estuviesen detrás. Pasemos a Dick, elfo doméstico. Que será el encargado de enseñar a nuestro personaje sobre el funcionamiento de la sala de los menesteres. Así como los viveros. En sus años en Hogwarts, Dick ha visto a miles de estudiantes ir y venir. Y ha realizado gran variedad de trabajos. Mencionemos rápidamente a Lozgok, un comerciante de metales retirado. Se trata de un duende que es conocido por ser amigo de Sirona Ryan que dirige las tres escobas. Es un duende reflexivo y amable y busca soluciones si quiere ser comprendido. Creyendo que algún día los magos y los duendes podrían llegar a vivir en paz. Además de todos estos, gente, podríamos hablar de otros muchos personajes. Como por ejemplo, Noren Blaine que sería la matrona del colegio de Hogwarts. Gladwin Moon, el cuidador del colegio de Hogwarts. El mismo sombrero seleccionador. Montones de alumnos y otros personajes que hemos visto en muchas de las secuencias que ya nos han mostrado del juego. Desde By Howin, Agnes Escriber, La Dama Gorda, Nelly Oxfair, Everett Clopton, Astoria, Héctor Jenkins. Pero vamos a dejarlo aquí que no quiero que quede un vídeo demasiado largo. Si os interesa ampliar vuestra información y conocer todo el resto de personajes, que sepáis que tenéis un documento que he estado haciendo estos días atrás. Con toda la información traducida al español y recopilada. Que la podéis encontrar en nuestro Discord. Discord que encontraréis aquí abajo en un comentario fijado. En la sección de guías, ahí podréis encontrar toda la información. Tanto de los personajes como las casas. Como más cositas que iré subiendo próximamente. Además, precisamente tenemos esa sección dentro del Discord para cualquier cosa que queráis charlar o debatir sobre el mundo mágico. Espero, gente, que os haya gustado el vídeo. Que os sea así de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros para no perderos nada relacionado con Hogwarts Legacy. Cualquier cosa, como siempre, que queráis añadir. Aquí abajo, en la cajita de comentarios. A través de mi Twitter. Arroba YugoGames con tres Y. Donde estamos sorteando una edición deluxe. Corred que todavía tenéis una semana para participar. Y por supuesto, estáis invitados a pasaros por mis directos en Twitch. Yugo con tres Y barra baja TV. Que estaremos dándole muchísima caña con el acceso anticipado el próximo día 7 de febrero. Y os podéis pasar por allí para el lanzamiento. Y cualquier otro día que estamos todas las tardes y noches charlando sobre cositas relacionadas con el juego. Dicho todo esto, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.